Todo cambió en San Vicente, un sector del estado de Aragua, la madrugada de este 13 de mayo, cuando llegaron más de mil funcionarios del 6CPC, Sevin y Policía de Aragua al lugar para realizar un operativo. Familiares de quienes resultaron detenidos y posteriormente fallecidos, niegan que hubiese ocurrido un enfrentamiento como tal. Así lo relató en exclusiva al equipo de TV Venezuela la señora Jessica Blanqués, tía de Edgar Valderrama, cuyo cuerpo permanecía a la mañana de este jueves en la morgue del 6CPC Subdelegación Maracay en Cañé de Azúcar. Relató a las afueras del Palacio de Justicia de Aragua, donde además se esperaba noticias de su hijo detenido, que los funcionarios destrozaron sus hogares este miércoles, llevándose varias personas detenidas, entre ellas a Valderrama, de 18 años de edad. No sabemos, se metieron de madrugada, sacaron a todo el mundo de las casas y al que ellos le daban la carne lo mataban, y él no era ningún malandro, nunca tuvo antecedentes, nada de nada, y ellos lo mataron. Se lo llevaron y lo llevaban vivos porque todo el mundo lo vio cuando lo llevaban vivos, y después lo mataron cuando fui yo para la Patebota, estaban vueltos. Eso es mentira lo que dicen los policías, todo lo que dicen ellos es mentira. Por su parte, autoridades de la zona operativa de defensa integral Aragua ofrecieron una rueda de prensa este jueves en horas del mediodía para presentar un balance del operativo. Afirmaron que alrededor de 800 personas fueron chequeadas por CIPOL, resultando 13 de ellas detenidas. Además aclararon que los abatidos en el lugar del enfrentamiento pertenecían a la banda conocida como el tren de Aragua. Aunque no precisaron desde cuándo estaría operando esta organización delictiva en el estado de Aragua, el comandante de la zona operativa de defensa integral informó que se dedicaban al robo, secuestro y asesinatos en la entidad. No indicó con exactitud si las armas recuperadas pertenecían a los subcisos, sin embargo dijo que fueron recuperadas cuatro de ellas en el operativo. Entre ellos está Cárdenas Leán Joan José, de 25 años, con un alto prontuario policial-judicial, registro por droga, robo de vehículos, homicidio intencional y lesiones. Con él cayeron también dos adolescentes, dos menores de edad. Es importante aclarar aquí que estos dos jóvenes también del lado opuesto de la ley. Las autoridades informaron que las 13 personas detenidas se dedicaban a diversos delitos, entre ellos el cobro de vacunas en el sector de San Vicente. No se descarta que estén a la merced de los planes de Tocorón, cárcel ubicada en el estado de Aragua. En la magnificación de los delincuentes que se detuvieron, tenemos un delincuente principal, que es el que dirigía la extorsión y el homicidio en esa zona, de nombre Davinson José Gómez Mendoza, de 24 años. Un delincuente que tiene registro por droga y alteración de cereales. La detención de una ciudadana de nombre Isamar Yubisay Alcántara Acosta, de 25 años. Registro por droga y alteración de cereales. Mientras tanto, en San Vicente, una tensa calma reinaba en las calles este 14 de mayo. Sin embargo, los comercios abrieron sus puertas y fue reactivado el comando de la policía de San Vicente con un operativo especial con el apoyo de 50 funcionarios motorizados, desmintiendo así cualquier rumor de toque de queda. Hasta el momento, hacemos un llamado a la comunidad a que se mantengan en calma. Todo está sin novedad. Hay un refuerzo de 50 motorizados por parte de la Comandancia General y se van a mantener hasta que estemos completamente calmados acá en San Vicente. Trascendió que la toma de San Vicente se habría llevado a cabo tras labores de investigación por el ataque perpetrado con granadas a las sedes de tres delegaciones del 6CPC en Aragua el 7 de mayo. Sin embargo, las autoridades manejan la versión de que serían hechos aislados. Como se recordará, el pasado jueves se registró un enfrentamiento entre el 6CPC y grupos armados que habrían dejado como resultado seis presuntos antisociales abatidos pertenecientes a la banda de Manuel Ramírez Chevrolet y Joan Petrica, quienes recibirían órdenes de los planes de Tocorón, entre ellos el Niño Guerrero. En Aragua, Jack Miguel Rosas, TV Venezuela.